Hemos abierto una página web nueva, modificada, yo creo que actual, que da mucha más información y promociona mejor los alimentos en spots de radio, en cuñas de radio y spots publicitarios, haciendo hincapié en que se consuman los productos auténticos de la isla de La Gomera y nos hemos reunido también con algunas marcas comerciales para invitarles a comercializar los productos de la isla, porque creemos que además es necesario que en las propias cadenas, sobre todo las que tienen esa filosofía de ser canarias o de dar promoción a los alimentos de canarias, pues se hace necesario.